La directora del Centro de Autismo en Cozumel, Carla Manzanero Cáceres, señaló que en el marco del Día Internacional de las Personas con Autismo, es importante dejar en claro que aún hace falta mucho por hacer en el aspecto social, para el manejo de este padecimiento, sobre todo en escuelas. Pero también agregó que muchos maestros y padres de familia ya buscan asesoramiento e información para poder darle la debida atención a sus hijos y alumnos. Ahora sí que a la población hacerle más consciente. Todavía hay ese tabú de que un niño con autismo es agresivo, que muerde, que es malo. Y no, ellos son muy cariñosos. Todo esto es, si tú tratas bien al niño, él te va a tratar bien. Es como cualquier persona. Entonces sí, seguirlos invitando a que se sigan documentando sobre el autismo en Cozumel. Y nosotros vamos a seguir apoyando en el centro de autismo. Cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario, estamos las puertas abiertas. Nosotros laboramos de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues ahí los esperamos. Estamos atendiendo 35 niños. Tienen diferentes discapacidades. Hay niños con autismo, con problemas de lenguaje, de conducta y de aprendizaje. Pues el lenguaje, el contacto visual, que no te vea la cara, las estereotipias de que estén aleteos en manos, que algunos caminan de puntitas. El que el niño que parece que está sordo, pero no está sordo, que no escucha. El que no socializa con los demás, los problemas de aprendizaje. Esas son de las características. Bueno, también el área sensorial, que no toleran texturas o son selectivos en su comida y que alinean objetos. Mira, pues el primer paso es acudir con un especialista y decirle, mira, tengo el duda de que mi hijo no habla, como que no me escucha, no me obedece. Bueno, ahí el especialista te hace ciertas preguntas, ciertos test y ya te puede decir si es una mala crianza o si tiene algún retraso en su desarrollo. Igual tiene mucho que ver que los pediatras ahorita ya no los van canalizando. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.